Tele Antioquia Noticias y a primera hora les dan a conocer cómo votaron la reforma a la justicia a los congresistas antioqueños. En contra solo votaron dos congresistas, por cambio radical el representante José Ignacio Mesa, por el partido de la U, el senador Juan Carlos Vélez. A favor de la reforma votaron por el partido conservador, representante Obed de Jesús Zuluaga, representante Juan Diego Gómez, representante Marta Cecilia Ramírez, representante Carlos Alberto Zuluaga, representante Germán Alcides Blanco, senadora Liliana Rendón, senador Gabriel Zapata, senadora Olga Suárez Mira, por el partido liberal, representante Víctor Raúl Yepes, representante Iván Darío Agudelo, senador Luis Fernando Duque, por el partido de la U, representante Elkin Rodolfo Ospina, representante Augusto Posada, representante Juan Felipe Lemos, representante León Darío Ramírez, senador Germán Hoyos, por el partido de la ASI, representante Juan Valdés. Los que por una u otra razón no votaron, partido liberal, senador Eugenio Prieto Soto, representante Oscar de Jesús Marín, representante John Jairo Roldán, partido conservador, representante Nidia Marcela Osorio, representante Juan Carlos Sánchez. Recordemos que esta reforma podría eliminar la muerte política, beneficiaría a parapolíticos y funcionarios investigados y cualquier congresista que tenga una inhabilidad podría conservar su curul y aspirar de nuevo. Además tumbaría procesos como los de agroingreso seguro, GIDIS política y chuzadas del DAS y dejaría libertad a los responsables de estos actos.